Bien. Bueno, estamos en vivo. Vamos a arrancar dando un poco de contexto sobre este panel de lujo, vamos a decir, que tenemos hoy para la campaña de Wiki por Derechos Humanos. Y le voy a dar la palabra a Luisina para que nos cuente un poco más sobre la campaña, algunas actividades que van a estar pasando en este marco, y después vamos a dar comienzo al panel. Luisina. Muchísimas gracias. Bueno, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este segundo panel que estamos organizando en el marco de la campaña Wiki por los Derechos Humanos a nivel regional. Y antes de entrar en la presentación y en la propuesta de debate que tenemos pensado con nuestros invitados e invitadas, queríamos dar un marco del contexto en el que estamos organizando la campaña. Rubi, ¿puedes turn off? ¿Puedes mutearte? Ahí está, yo lo pude mutear. Ah, gracias. No hay problema. Bueno, como les decíamos, la propuesta es poder pensar una agenda de paneles vinculados a la temática de la campaña, que es una campaña que se está haciendo a nivel global en el movimiento Wikimedia, y que también lo estamos organizando a nivel regional desde Wikimedistas de Uruguay y Wikimedia Argentina. Propusimos en esta campaña regional que convoca un concurso de edición en la Wikipedia en español, que está acompañado por muchísimos capítulos y grupos de usuarios del movimiento en toda Latinoamérica y el Caribe, llevar a cabo una serie de paneles que se vinculan con la temática que tiene este año la campaña Wiki por los Derechos Humanos, que es el derecho a un ambiente sano, y especialmente trata sobre temas vinculados a biodiversidad, cambio climático, contaminación, desde una perspectiva que permite poner en debate y crear contenido y actualizar contenido sobre estas temáticas, desde nuestros propios contextos, desde las luchas y desde las reflexiones que en cada país y en cada territorio se llevan adelante. La campaña de edición, digamos, en tanto convocar a personas a que creen y mejoren y actualicen contenido, comenzó el 15 de abril del 2022, y va a estar abierta hasta el 15 de junio del 2022, y en ese marco, bastante amplio de dos meses, ya desde la semana pasada, venimos realizando este ciclo de paneles que tiene a especialistas convocados y convocadas para charlar sobre temáticas específicas. Hoy nos encontramos en el panel que se titula Vacíos de Información sobre Cambio Climático, que en un ratito vamos a estar presentando a las personas que nos acompañan, y la propuesta también es poder no solo llevar a cabo paneles y concursos de edición, sino también llevar adelante a partir del 9 de mayo, por primera vez, un curso virtual, que se va a estar realizando en el Campus Virtual de Wikimedia Argentina, con coordinación por Wikimedistas de Uruguay, que va a tratar específicamente cómo se construye la información sobre ambiente y cambio climático en Wikipedia, y las personas que participen van a poder conocer las herramientas de edición y los debates que actualmente hay dentro del movimiento para crear contenido contextualizado, y poder sumar más gente a crear y acompañar el proceso, conociendo también cómo funcionan los proyectos Wikimedia, especialmente Wikipedia, que no deja de ser uno de los sitios más visitados cuando se busca contenido sobre la temática, en español, y en muchos de los idiomas en los que está escrita la información en Wikipedia. Así que, nuevamente, bienvenidos y bienvenidas, y si te parece, Can, te paso la palabra para presentar a nuestras invitades de lujo. Sí, y perdón porque vamos a tener algunos problemas técnicos, así que ahora, Ruby, can I ask you please to switch off the live transcript, because it's going out in the YouTube video, and it doesn't make any sense, because we're speaking Spanish and Portuguese, obviously, so please, would you mind turning that off? Y bueno, ahora voy a pasar a presentarme yo, que soy Evelyn y soy parte de Wikimedia de Uruguay, y bueno, nuevamente agradecerles a Virginia, a Itzel y a Valerio por estar aquí, y bueno, vamos a pasar a presentarlos sin más preámbulos. Gracias, Virginia Skardamaglia, quien está aquí hoy con nosotros, es licenciada en Ciencias Políticas con Orientación en Relaciones Internacionales por la Universidad de Buenos Aires, es mágister en Relaciones y Negociaciones Internacionales por la Flaxo Argentina, Universidad de San Andrés y Universidad de Barcelona, y es además coordinadora técnica e investigadora de la Maestría en Derecho y Economía del Cambio Climático de Flaxo Argentina, que, paréntesis, está muy buena, se las recomiendo mucho, y además es consultora para el Programa de Acción Climática de Fundación Avina, donde desarrolla proyectos de financiamiento para el Fondo Verde para el Clima. Fue asesora en la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el Honorable Senado de la Nación de Argentina entre 2016 y 2019. Bueno, Virginia, muchas gracias nuevamente por aceptar la invitación. Itzel Gómez, quien es otra de las panelistas, es co-creadora del Laboratorio de Periodismo de Ciencia de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. Combina tres actividades enfocadas a mejorar la actividad periodística de ciencia, salud y medio ambiente, docencia, investigación y práctica periodística. Es integrante fundadora de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, y actualmente es investigadora principal para América Latina y el Caribe en Climate Tracker América. Bueno, muchas gracias Itzel también por estar aquí, hoy con nosotros y nosotras. Y por último tenemos a Valerio Andrade Melo, que va a estar hablando en portugués. Él es ingeniero forestal con una maestría en el área por la Universidad Federal de Vicosa. Bueno, acá voy a pronunciar todo mal, aviso, porque no sé en portugués, discúlpenme. Es profesor de ecología en el Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad Estadual de Santa Cruz, donde coordina el colectivo escéptico M. Faraday del programa Camión con Ciencia, un proyecto de extensión permanente que populariza la ciencia en las escuelas de la región sur de Bahía. Es editor de Wikipedia y se interesa por las entradas sobre biodiversidad, educación, religión y pseudociencia. Además es miembro y actual presidente del grupo Wikimovimento Brasil, donde también participa en la guerrilla de certificismo en Wikipedia. Bueno, también obviamente Valerio, muchas gracias por estar aquí, y muchas gracias a Maris, que es la que está haciendo la interpretación simultánea en el día de hoy. Y, Luisina, si querés empezar con la primera pregunta. Dale, perfecto. Bueno, organizamos un sistema de preguntas en el cual todos van a tener preguntas. Así que yo voy a dirigir la primera pregunta a Virginia, y está obviamente vinculado con mucho de lo que recién Scan estuvo contando de su trayectoria y de su experiencia laboral, profesional y de investigación. Y aquí va la pregunta. Virginia, has desarrollado la mayor parte de tu trabajo analizando las brechas de información que existen para la acción y el financiamiento climático. ¿Cuáles te parece que son los principales desafíos en materia de producción y acceso al conocimiento sobre cambio climático? Hola, bueno, muchas gracias por la invitación, por la pregunta. Un gusto estar acá con ustedes. Voy a hablar lento, porque me pidieron que hable lento, no es mi mayor cualidad, pero me voy a concentrar para hacerlo así. Bueno, como decía Evelyn, mucha parte de mi trabajo actualmente está concentrado en desarrollar fondos de financiamiento para el Fondo Verde para el Clima, y justamente uno de los grandes desafíos para poder acceder a financiamiento del Fondo Verde para el Clima por parte de los países en desarrollo es la información que los países en desarrollo tienen para justificar los proyectos. Son cada vez más los requisitos que el Fondo Verde para el Clima, para quien no conoce muy rápidamente el Fondo Verde para el Clima, es un mecanismo de financiamiento a través del cual los países desarrollados otorgan financiamiento a los países en desarrollo para hacer frente a temas de cambio climático, tanto en lo que es mitigación como adaptación, tratando de que sea nivelado, digamos, lo que son los recursos de mitigación y de adaptación. Pero bueno, una de las primeras preguntas cuando hablamos de financiamiento es ¿cuántos financiamientos se están movilizando a nivel internacional? ¿Se están cumpliendo o no los montos que los países desarrollados se comprometen en las negociaciones internacionales? Pero cuando uno pasa de esa pregunta y dice sí o no, si se está cumpliendo o no, viene el gran problema que es acceder a esos recursos. Quizás la plata está ahí en el Fondo Verde esperando, pero el problema es todos los requisitos que se ponen para poder acceder a ese dinero. Y requisitos sobre todo en lo que es información. Es la información que se necesita para poder fundamentar un proyecto. El Fondo Verde para el Clima te pide información, por ejemplo, climatológica para sustentar lo que se llama la racionalidad climática del proyecto, de por lo menos una serie histórica de 30 años a nivel, por ejemplo, de datos meteorológicos. De 30 años hacia atrás para poder comparar, bueno, 30 años hacia atrás, y además piden obviamente lo que se espera a futuro, las proyecciones a futuro. Y muchas veces los países en desarrollo, por sus propias características de ser países en desarrollo, no tienen esa información consolidada y aún menos a nivel local. Por ejemplo, ahora estamos trabajando con Fundación Avina en un proyecto en Marajó, en el norte de Brasil, y es un área de difícil acceso, digamos, es un área justamente con muchos problemas en términos de desarrollo, y esa también justamente es uno de los grandes intereses de trabajar en esa área, por el tema de la vulnerabilidad de esas poblaciones. Y claro, la información de las estaciones meteorológicas, en muchos casos, no está completa, para nada. Y todo un montón de otra información que también se necesita en términos de cuestiones de la población, de lo que son cuestiones socioeconómicas, cuestiones financieras, esa información tampoco quizás existe. Y hay que construirla. Entonces hay que pedir financiamiento primero para construir esa información para desarrollar el proyecto. Y encima de todo, ¿qué nos vemos? Porque si tengo que primero hacer un proyecto para desarrollar la información que necesito para armar el proyecto. Y la urgencia del cambio climático es inminente. O sea, se está diciendo que tenemos ocho años para actuar para poder cumplir con no pasar del aumento de la temperatura de 1.5. Y el Fondo Verde para el Clima, digamos, cada vez te pide más información, más fundamentación de los proyectos, se alarga en el tiempo lo que es el desarrollo de un proyecto y, digamos, hay que actuar ya. No podemos estar cinco o diez años para desarrollar un proyecto. Entonces, bueno, lo que es la información es clave, lo que es la construcción de conocimiento es una necesidad prioritaria para los países en desarrollo, para poder acceder a financiamiento climático, por lo menos de lo que es el Fondo Verde para el Clima. Y un último comentario que quería hacer, que tiene que ver también con lo que es la disponibilidad de la información, es que a veces existe cierta información, pero no está disponible o está, digamos, muy parcializada, o está como muy dispersa, y ese fue justamente uno de los resultados que encontramos como resultado de un estudio que hicimos en el marco de un proyecto que se llamó Latinoadapta, que es que hay información, sobre todo en lo que es adaptación al cambio climático, bastante localizado, que producen algunas universidades, digamos, que no son las más céntricas o ni a nivel nacional, pero que sí existe cierta información, pero que no llega a los lugares donde tiene que llegar, no llega a los tomadores de decisión, no llega a la gente que la necesita para tomar las decisiones, y ese también es un problema, y hay que buscar la manera, digamos, de que se socialice esa información que se produjo, y que existe, y que es necesaria también que llegue a conocimiento de todos. Lo dejo por acá. Gracias. No, buenísimo. Virginia, gracias. Y además yo creo que este último mensaje que pasaste, creo que conecta bien con lo que es un poco el espíritu de Wikipedia, pero también con un gran aliado de Wikipedia, que son las fuentes periodísticas, que es un poco de lo que va a estar hablando Itzel, y que además Itzel me parece que justamente es muy interesante, porque justamente ellos llevaron Climate Tracker, llevó adelante una investigación muy importante sobre lo que es la cobertura de los medios de América Latina, en particular en temas de transición energética. Y acá la pregunta por ahí un poco para Itzel, ¿cuáles fueron los principales hallazgos de esta investigación? ¿Y cuáles te parece que por ahí son los caminos a seguir a partir de ahora para cubrir los vacíos de información que existen en este tema? Sí. Hola, muchas gracias a todas, a todos quienes nos acompañan. Y sí, bueno, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Prácticamente quisimos responder a dos preguntas básicas. ¿Cómo están cubriendo la transición energética los medios latinoamericanos? ¿Y por qué lo están cubriendo de esa manera? Ahorita ya terminamos la primera etapa de la investigación, y los medios que analizamos fueron en total seis por cada país. Los países que participaron fueron Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y República Dominicana. Quisimos también ver la variedad de los medios de comunicación. No es lo mismo hablar de medios públicos que medios privados, que medios o revistas especializadas, medios nativos digitales también. Entonces, fueron seis distintos medios regionales también incluimos. Y básicamente encontramos muchísimas cosas de las cuales queremos, obviamente, y Climate Tracker también se enfoca en mejorar un mejor periodismo climático, ¿no? En fortalecerlo. Sobre todo porque entendemos que el periodismo también es una vía para acceder también a estos derechos, como bien lo mencionan, tanto informativos y aún mayor, ¿no? El derecho a tener un ambiente sano. Entonces, consideramos también que los temas energéticos y específicamente sobre la transición energética eran muy importantes, y lo hemos visto, ¿no? En la pandemia llegó un tema de salud pública a quedarse, y fue una problemática y nos cambió a nivel mundial. El cambio climático lo estamos viviendo, y tal vez estos cambios no han sido tan radicales que los hay, pero no han sido tan radicales para realmente tener una asociación directa o una causalidad directa para la cual atribuimos a que el cambio climático está cambiando nuestras vidas. Entonces, partiendo de esas premisas, quisimos analizar estos medios de comunicación, principalmente con encuadres, que en medios de comunicación, en el análisis de medios, es básicamente el ángulo de la noticia, el ángulo de la nota. ¿Y qué encontramos? Bueno, la mayor parte de las piezas, y quiero decir también algo antes, los seis medios, los seis países, perdón, de los 36 medios de comunicación, tuvieron casi el mismo comportamiento. O sea, no hubo un país también que predominara o que cubriera mejor, satisfaciera mejor las necesidades informativas de los ciudadanos en temas de transición energética. Entonces, casi todos compartieron los mismos resultados. Encontramos que el 33% de los encuadres, el encuadre principal fue el económico. ¿Esto qué nos quiere decir? Básicamente, los medios de comunicación están comunicando la transición energética desde un enfoque económico y principalmente de negocios. Esto es, que sí había notas en donde hablaban de la importancia, de la necesidad también de emigrar a fuentes energéticas renovables, pero se estaba viendo más como o de un negocio que iba a beneficiar en términos económicos a un país o a una región o a las licitaciones, a políticas públicas. Sí, tal vez aquí nos metemos a un tema de políticas públicas, de lo cual es súper importante porque también la transición energética está muy ligada a establecer políticas públicas claras, precisas, en términos de metas y de alcances, pero simplemente estaba enunciada, no estaba como tal contextualizada y explicada. Otra cosa que también encontramos que fue fundamental son las fuentes de información. El 22%, casi el 23% de las piezas están acudiendo a los representantes del gobierno nacional como fuente principal. Entonces, esto es un elemento también vital porque si hablamos también de una transición energética, es un tema transversal. Entonces, tanto los encuadres y los ángulos no solamente tenemos el económico, también necesitamos del medio ambiente, de ecología, temas ecológicos que también son relevantes para comunicar. Y en el caso de las fuentes de información, nos dimos cuenta que están los representantes del gobierno nacional, los representantes de empresas y en un 13% informes o reportes científicos. Entonces, nos damos cuenta también aquí que otra cosa que encontramos también interesante fue que las piezas eran simples, eran cortas y nada más reflejaban un solo punto de vista. Entonces, eso pues también, el que hay una, que hay pocas piezas de transición energética. Segunda, son cortas, son breves y solamente se dedican a enunciar o un evento o un aspecto específico, bueno, no nos va a dar tiempo ni espacio también para contarles a los ciudadanos sobre las problemáticas, sobre los fenómenos y sobre las consecuencias que esos también pueden hacer. Y finalmente, también quisimos saber qué era, cómo estaban definiendo la transición energética a los medios de comunicación. Sobre todo porque desde, no tenemos como tal, no hay una sola definición en tanto que es un proceso. Pero es súper importante que ese proceso tenga claridad en desde qué entendemos por matrices energéticas basadas en combustibles fósiles y qué entendemos por matrices energéticas diversificadas en fuentes de energías renovables y sobre todo la trayectoria que va a tomar tener esa transición energética. Entonces, nos aventuramos también para saber cómo estaban definiendo los medios de comunicación. Bueno, con los seis países, únicamente el 6.6% definieron la transición energética. Y eso también en algunos casos será definiciones parciales. Entonces, entendemos también que en el caso de los medios de comunicación a veces se da por hecho ciertas alternativas o ciertos conceptos que ya están entendidos. Pero si entre nosotros que sabemos del tema hay ciertos disensos, entonces la ciudadanía debe también entenderlos. Entonces, no nos cuesta nada también, hablo como periodista, definir primero conceptos. Y eso también creo que Wikipedia juega un papel muy importante. hablar de definiciones en la ciencia es esencial. Nosotros consideramos también que no es necesaria la traducción científica. Si entendemos conceptos, podemos generar conocimiento y también podemos comunicar ese conocimiento. Entonces, pensando en todos estos temas, básicamente estos fueron como los principales hallazgos que encontramos. Otra cosa que también quiero mencionar súper rápido fue la proporción también de fuentes de información consultadas, las fuentes masculinas y las femeninas. Entonces, en ese tema también nos dimos cuenta que en el caso de los hombres hay 80% hombres como fuentes de información consultados, 20% mujeres. Entonces, y digo, aquí solo suelto el tema porque también es un tema súper interesante y que eso ya también nos deja otros temas más de por medio, que no solamente es establezcamos cuotas de género porque el problema es más complejo que ese. Es incluso que las mujeres como fuentes epistémicas de información acepten a las entrevistas, que acepten hablar y que se la crean en este caso. Entonces, de manera, esos son como los hallazgos más importantes que nosotros encontramos y básicamente creemos, consideramos que a pesar de que son carencias que nosotros ya documentamos, tenemos la evidencia para poder generar oportunidades. Ya tenemos estas evidencias para poder orientar y proveer a los periodistas jóvenes o bueno, a los periodistas interesados en cubrir temas climáticos cómo pueden mejorar las historias desde antes de que las hagan, cómo planearlas, cuál va a ser el ángulo que van a identificar y sobre todo cuáles van a ser las fuentes de información y el tratamiento periodístico que le van a dar para llegar a ellas y en todo ese proceso hay una metodología que es la metodología periodística, cómo buscan los periodistas su información. Eso es esencial. Entonces, bueno, hasta aquí paro mi intervención y bueno, me esperan las preguntas. Buenísimo, gracias Itzel, para mí diste como el pie perfecto para lo que continúa en tanto, para lo que continúa como pregunta ahora y para lo que continúa para nosotras desde la propuesta que estamos llevando adelante con la campaña Wiki por los Derechos Humanos en relación a, bueno, qué rol cumple Wikipedia en poder construir contenido, información, testear fuentes, definir qué fuentes van, qué fuentes no van, la construcción colaborativa, en este sentido todo lo que vos estás planteando, si bien no es la misma metodología periodística que se utiliza para construir información, sí es muy parecido al proceso que se genera cuando se construye desde cero contenido en la Wikipedia sobre temáticas tan importantes y tan candentes como decimos en Argentina cuando son temas que están en agenda, en la agenda política básicamente. Así que muchas gracias por lo que nos compartiste y tomando lo que comentaste sobre Wikipedia las siguientes preguntas para Valerio voy a intentar hacerlo bien despacio para que la traducción tenga sentido y Valerio sabemos que sos docente universitario y que te especializas en temas de ecología pero aparte de eso conocemos tu experiencia como wikipedista como contribuyente a la Wikipedia en portugués y también en relación a todo el trabajo que hacen y haces en el Wikimovimiento Brasil impulsando alianzas con varias instituciones de investigación científica en este sentido nos parecía importante preguntarte a vos con toda tu experiencia y recorrido cuál te parece que es la conexión entre tu trabajo como docente e investigador y tu hobby si se quiere o tu rol como wikipedista en la difusión de la información sobre la crisis climática ciencia que hace exposiciones itinerantes en las escuelas y también soy editor de la de Wikipedia ahora estoy como presidente del Wikimovimiento Brasil pero es un tema momentáneo y también soy profesor en el departamento de ciencias biológicas de clases de ecología es la disciplina más básica que venimos ofreciendo a la gente del área de agronomía y veterinaria y el calentamiento global en la ciencia es un tema ya resuelto los libros didácticos que utilizamos son definitivos hablan de calentamiento global como una realidad entonces yo me acerqué a la divulgación científica y también de Wikipedia porque me di cuenta de esa distancia entre el mundo real que Itzel llamó la atención para las fuentes de la prensa ¿qué fuentes la gente consulta para aprender sobre el calentamiento global? no fue una ni dos veces que mis alumnos con la experiencia que tienen algunos vienen de áreas rurales hacen de vienen haciendas algunos cuestionan y dicen hay existe el calentamiento global pero estamos sintiendo tanto frío este año y esto es algo con algo que tenemos que tratar a lo largo del tiempo a lo largo de los últimos 20 años en mi libro de ecología muestro la concentración del CO2 Wikipedia entonces pasa a ser una oportunidad para ayudar a aclarar esas dudas para la gente hacer ese vínculo que Itzel mencionó Virginia también que están poniendo en práctica tanto Itzel como Virginia llevar eso a las personas y buscar información sobre calentamiento global en Wikipedia van a utilizar Wikipedia más más que las fuentes que Itzel consultó van a leer más en Wikipedia sobre calentamiento global de allí la importancia de ser coherente en Wikipedia con el conocimiento científico uno de los puntos que también me atrajo mucho para Wikipedia fueron las pseudociencias y esto es un hobby que tengo y ese negacionismo que venimos enfrentando negar toda la realidad no esto es solo una investigación que se hizo con simplemente seis diarios la descalificación es la primera estrategia eso parece bueno algunos críticos muy escépticos yo soy parte de ese grupo que también tienen esa palabra ven que esa palabra es utilizada por los escépticos del clima es apropiada los científicos que exigen evidencias los escépticos bueno lidian con esos negacionistas hace mucho tiempo ya tratan con ellos hace tiempo entonces hay una literatura bastante consolidada sobre negacionismo ahora con el libro y la película de nuevo Mioreski los mercaderes de la duda sabemos que el calentamiento global desde que las empresas de petróleo y carbón y energía que están emitiendo el gas carbónico en la atmósfera y ocasionando tantos problemas y esas empresas saben muy bien de ese problema hace mucho tiempo y ocultaron eso vendiendo la duda entonces Wikipedia no tiene espacio para los negacionistas no tiene espacio para ningún ninguna duda que tenga que ver con el calentamiento global tenemos Wikipedia en portugués bastante consolidada en la tesis de Bernardo Esteves que estudió exactamente a las controversias entre comillas del calentamiento global y Wikipedia es muy importante nosotros incluso usamos el mismo informe del IPCC directamente citado en Wikipedia pero yo extraño mucho capaz que o sea tal vez sea eso que se aprovechan los negacionistas porque solo hay un lado científico en el informe del IPCC entonces el periodista queda con esa idea de perdón de dar voz a todos los datos el periodista comete un error gravísimo dos ladismos dice dos lados solo existe el informe del IPCC no existe nada más y las controversias no no existen controversias dejen de decir tantas tonterías y vayan a ayudar a Virginia a solucionar los problemas con los proyectos que vamos a hacer concretamente para quitar ese carbono de la atmósfera que es lo que nosotros tratamos de abordar todos esos temas no sé si era en esta línea más o menos que ustedes hacían la pregunta pero estoy tratando de hablar un poco de Virginia acá en Brasil vivimos un momento de tratar de recuperar la deforestación en el sureste de Brasil en la frontera agrícola de Amazonia está como de la manera que bueno sabemos la prensa viene cubriendo bastante bien pero en el sureste de Brasil donde hubo ya deforestación de la mata atlántica yo por ejemplo estoy en Ileos en el noreste todavía hay manchas de mata atlántica acá pero en las regiones de agricultura que es lo que mueve a Brasil en el interior de San Paulo interior de Minas acá en el oeste de Bahía tenemos una frontera agrícola que está siendo desforestada en esas regiones es necesario ese trabajo que está haciendo Virginia de recuperar las matas las florestas para tener un mínimo de vegetación la ley sufrió alteraciones en otro caso forestal pero las propiedades rurales del sureste de Brasil tienen un pasivo ambiental ya debido a la gran deforestación que ocurrió en el pasado en Brasil esas propiedades agrícolas bueno ahora están siendo cobradas judicialmente para recuperar esas áreas de de deforestadas fueron destruidas hace mucho tiempo solamente para cerrar con el negacionismo aún así en 2022 este mismo año los científicos en lugar de trabajar con soluciones o con la divulgación de todos los problemas y de la ciencia los científicos siguen gastando su energía para combatir el negacionismo en enero y febrero se publicó un artículo sobre el negacionismo del clima en Brasil y el rol de una institución extremadamente importante que es en Brapa tiene en ese negacionismo el negacionismo va a incomodar el trabajo va a molestar el trabajo de Virginia trata de implementar soluciones para el calentamiento global y las personas dicen no pero ya escuché una charla en un canal de televisión que el calentamiento global no existe para qué vamos a gastar dinero con eso o los periodistas en el caso del negacionismo de Brasil que es un caso grave alguien que utilizaba la autoridad en Brapa para decir los disparates que decía entonces utilizaba el documento del documento de la empresa para imponerse ¿qué van a hacer los periodistas en ese caso? bueno van a creer en él porque es parte de una institución que tiene de mucho respeto y en el momento de la entrevista el periodista bueno entrevista a la gente de IPCC los científicos serios pero para tener un poco del otro lado él da voz a estos negacionistas creo que eso por lo menos es mi percepción mi sensación y también creo que puedo hablar de mis compañeros del Wikimovimiento Brasil es una sensación muy frustrante porque sabemos y además de tener que luchar para tratar de solucionar el problema todavía tenemos que enfrentar ese tipo de discurso negacionista Wikipedia me deja un poco más optimista porque me hace pensar que vamos a lograr vencerlos a los negacionistas ya me voy a entusiasmar mucho y voy a voy a seguir hablando espero que no bueno yo creo que es muy interesante porque cada uno trae como su perspectiva de qué pasa con la información y en el contexto de la crisis climática en el caso de Virginia bueno esta idea de que los datos no existen directamente y hay que ir y crearlos en condiciones muy muy negativas o que no ayudan en el caso de Itzel bueno esta idea de que por ahí quizás la información existe pero ese ángulo no está contando toda la historia completa o a veces ni siquiera está siendo cubierta o difundida en toda su plenitud en lo que se necesita y lo de Valerio este problema de la desinformación de activamente negar la información que existe sobre la crisis climática y quizás lo que me parece también importante de entender por qué por qué les trajimos para hablar de esto es que sabemos que efectivamente hay un impacto sobre las acciones climáticas sobre la acción climática la falta de información genera impactos múltiples y quizás por ahí preguntarles cuáles creen que son esos impactos en el caso de Virginia me imagino que tenés mucho ahí para compartir pero es una pregunta para los tres cuáles les parece que son los impactos de la falta de información precisa y de calidad cómo esto impacta sobre la acción climática gracias si quieren empiezo yo ya que ahí me provocó un poco Evelyn con la pregunta sin lugar a dudas es básico este tema de la falta de información y siempre que creamos o que desarrollamos proyectos por lo menos desde la visión de Fundación Avina siempre incluimos como el primer componente de todos los proyectos que desarrollamos es un componente de capacitación justamente para el público beneficiario digamos que suele ser población vulnerable por ejemplo en este proyecto de Maralló son los pequeños las familias las familias agricultoras qué les falta justamente información sobre los impactos del cambio climático qué es lo que está sucediendo digamos en el territorio y claro al no tener la información justamente no pueden actuar para poder prevenir para poder adaptarse al cambio climático entonces casi siempre el primer componente que nosotros buscamos es llenar justamente esos vacíos de información que tiene la población para poder darles la herramienta número uno digamos para poder adaptarse que es tener la información de qué es lo que está pasando cuáles son los impactos del cambio climático en el lugar donde viven y además qué estrategias se pueden utilizar para poder adaptarse por ejemplo en este caso del proyecto de Maralló es la digamos plantar la implementación de sistemas florestales diversificados que es salir del monocultivo y poder implementar un sistema diversificado que trae variados beneficios tanto para lo que es la adaptación lo que es la erosión costera la subida del nivel del mar etcétera y bueno también muchos otros beneficios en términos económicos también en cuanto a la diversificación de la producción justamente por todos los impactos climáticos hay un montón de producciones en ese lugar que se están viendo afectadas entonces bueno una la solución es estos sistemas diversificados y ellos justamente lo que necesitan el primer componente es la información de qué es lo que está pasando y qué se puede hacer justamente para poder hacer frente a esos impactos climáticos y a los impactos económicos que están trayendo esos impactos climáticos así que definitivamente el el paso número uno es justamente brindar la información sobre todo al público beneficiario o a la población en general de justamente qué es lo que está pasando y qué estrategias se pueden utilizar para poder para poder solventarlo y para poder adaptarse al cambio climático gracias si quiere puedo yo continuar un poco también con la línea de Virginia yo creo que en el caso de digo voy a hablar como periodista también como investigadora yo creo que los impactos son son bastantes y son también creo que van orientados dependiendo del nivel quiero decir impacta en la ciudadanía impacta en los periodistas impacta en las redacciones impacta en los tomadores de decisiones también o sea creo que los impactos son bastantes y creo que impacta más o perjudica más a la ciudadanía o sea creo que creemos también o sea la información es una herramienta súper útil para poder identificar o para para definir ciertos comportamientos ¿no? si tenemos información con base en toda la información que tengamos sea falsa verdadera define nuestro comportamiento entonces creo que el mayor impacto que podría el mayor impacto de la desinformación de la tergiversación de la información de la ausencia o de la falsa información es básicamente que tengamos impactos en la ciudadanía negativos y el cambio climático todos los temas ambientales son a nivel son globales entonces pensemos que también estamos hablando de tomas de decisiones a nivel mundial planetaria regional también ¿no? no es lo mismo hablar de un problema de medio ambiente que tenga una comunidad yo radico en México al sur de México que alguna otra comunidad en Brasil ¿no? o en Argentina entonces creo que el mayor impacto perdemos todos obviamente perdemos en el sentido de que no llegamos a comunicar la información que requieren los ciudadanos para que tomen sus propias decisiones y sobre todo creo que hay algo súper valioso en el caso de hacer periodismo nosotros tenemos muchas fuentes de información y tenemos somos así como nuestros tomadores de decisiones en teoría ¿verdad? son representantes de ciertos grupos de ciudadanos y ciudadanas bueno los periodistas tenemos también acceso a fuentes tenemos acceso a documentos y también tenemos la capacidad de las entrevistas creo que las entrevistas son fundamentales en periodismo nosotros también contrastamos esa información no solamente a los tomadores de decisiones también a científicos a personas de sociedades de ONGs vaya de cualquier nivel todas nuestras fuentes de información también podemos nosotros contrastarla y creo que eso también es fundamental porque el impacto lo veo como una serie de dominó o sea va impactando en múltiples áreas y va impactando desde el mismo periodista y la periodista si no entiende un problema de medio ambiente si no entiende cuáles son los actores involucrados los afectados los responsables bueno todo eso se va a ir perdiendo a lo largo de hacer la investigación de saber a quién entrevistar creo que eso es fundamental hemos también atribuido todos estos problemas ambientales a nadie o sea creo que también el hecho de decir quiénes son los responsables es momento de cuestionar el periodista es esa persona que va y busca cuestiona y creo que el poder de las entrevistas y del cuestionamiento lo hemos dejado lo hemos dejado a un lado por la inmediatez del periodismo ¿por qué? porque queremos básicamente comunicar el día a día lo que está en la agenda periodística pero también nos hemos dado cuenta que hay otros temas que no están para nada en el debate público y están siendo omitidos en el caso de México tenemos también ahorita un debate sobre la utilización de litio si se nacionaliza o no bueno hay múltiples temas múltiples debates que quisiera que estuvieran en la agenda pública y solamente se está enfocando en si están a favor o en contra de la propuesta del gobierno actual entonces creo que el impacto es en múltiples niveles pero los que más perdemos somos los y las ciudadanas y resalto también la oportunidad y el impacto ahora que nosotros tenemos sabiendo todo esto para poder comunicarlos a otros en Climate Tracker también entendemos eso regionalizamos las cosas entendemos que el cambio climático es un es un problema mundial pero cada región va a tener sus propias soluciones y también a partir de sus propias problemáticas van a poder encontrar esas soluciones entonces creo que es súper importante y también me emociona que que podemos podamos discutir de todo esto porque es súper necesario o sea desde cualquier persona que puede meterse a wikipedia hasta una periodista o sea yo he utilizado wikipedia o sea me he ido a las referencias y o sea aun cuando en mi facultad también decían bueno no se vayan solo por wikipedia no bueno ha crecido bastante y me me parece fundamental o sea creo que es una herramienta también súper básica insisto para adentrarnos como periodistas o como cualquier otra persona a entender el tema a indagar y apelar a las definiciones y empezar a construir ¿no? entonces creo que como periodistas también nosotros tenemos la responsabilidad de entender los problemas que son complejos y así es la realidad y así es poliédrica y creo que no solamente dar una visión al respecto podemos dar esta gama de soluciones pero cada solución y cada idea también está respaldada por actores y los actores también a veces tienen nombre y apellido ¿no? entonces creo que eso no hay que dejarlo a un lado más viniendo hablando sobre temas y problemáticas ambientales yo soy muy entusiasmado soy muy entusiasta también de wikipedia claro veo como una necesidad cuidar de wikipedia y mis compañeros en el wikimovimiento brasil también tienen esa sensación de que hay que cuidar la wikipedia para que por lo menos acá acá abajo o sea que nos llamamos la línea de frente la línea de frente de la ciencia nosotros que tratamos de asumir ese rol justamente para dar soporte al trabajo de los que están en la línea de frente para solucionar algo que es urgente y se nos llama la atención para eso es urgente no es que vayamos salgamos a buscar los datos porque tal vez haya un calentamiento no la grieta está o sea hay justamente la grieta perdón tiene el derecho de hacer huelga pero está en suecia muy bien informada entonces cómo vamos a hablar de calentamiento global allá en marajo o acá en ileus en el mangue para la gente que está tratando de sobrevivir están luchando por sobrevivir hoy mañana ya no saben eso es eso es muy angustiante qué es lo que vamos a hacer estamos tratando de conversar con periodistas para que hablen menos tonterías Itzel hace todo ese trabajo pero para la gran mayoría de las personas los negacionistas no abordan la ciudadanía quién va a sufrir más las consecuencias del calentamiento global este es un punto importantísimo o sea el de mostrar a la gente tanto teóricamente en Wikipedia mi región en Bahía es una región de lluvias era una reunión de lluvias constantes todos los años siempre con precipitaciones perfectas muy bien distribuidas a lo largo del año y no tenemos inundaciones ni problemas graves pero en diciembre del año pasado en navidad tuvimos una gran tormenta una gran inundación gran parte de las ciudades quedaron bajo agua de esta ciudad quedó bajo agua en la misma semana fui al IPCC buscar información y ver que si había algún prognóstico y curiosamente yo después llevé esa información a mi clase de la semana siguiente IPCC decía que los eventos drásticos irían a aumentar en frecuencia en esa región que estoy en el noreste de Brasil exactamente como había ocurrido con nosotros en la semana anterior quedamos apresos por esa tormenta tan fuerte y los que más sufrió los que más sufrieron las consecuencias de esa lluvia de esa tormenta no tenemos huracanes pero fue una lluvia que inundó todo entonces fue la gente pobre que vive en los márgenes de los ríos las personas pobres de las pequeñas ciudades del interior de Bahía que es una pequeña ciudad en el margen de un río entonces la gran mayoría de nuestras ciudades se construyó en los márgenes de los ríos entonces cuando viene un evento drástico dramático como este los márgenes de los ríos son el primer lugar donde vemos las consecuencias trágicas y donde están las personas más pobres esta vez fue tan dramático que llegó a alcanzar un condominio de clase A que fue algo realmente muy fuerte incluso en el condominio o sea nosotros normalizamos a la pobreza y a las personas que viven en los márgenes de los ríos de vez en cuando se inunda bueno pero en ese caso no fue posible ignorar porque llegó a afectar a la clase rica de los ricos pero el gran punto de la que la información debe llegar a la gente es que es ese las consecuencias van a ser principalmente para las personas más pobres por lo menos en Brasil muchas gracias me parece que los tres como de vuelta cada uno trayendo desde su perspectiva y además yo Virginia mientras hablabas me acordaba hace algunos meses atrás tuvimos una conversación con una persona del Penuma que comentaba y decía que ella trataba de llegar como al menor tomador de decisiones posible y que a veces eso implicaba esto la gente que por ahí estaba deforestando en el límite del bosque pero que no se daba cuenta cómo su acción impactaba porque ni siquiera veía que lo que había atrás era un bosque pero que claro o sea no porque fueran o sea sino por falta de contexto suficiente respecto de la geografía el contexto del lugar y también me quedé pensando Itzel en muchas cuestiones de lo que dijiste sobre el foco regional de Climate Tracker me parece que esto es importantísimo y dentro de Wikipedia Valerio seguramente también puede respaldar esto uno de los grandes desafíos que tenemos tiene que ver con la regionalización de la información con esta idea de que no es simplemente traducir del inglés al castellano lo que pasa sino justamente generar información regional que no tenemos sobre América Latina y parte de las cosas que hemos hecho con estas campañas tiene que ver con por ejemplo generar los artículos sobre cambio climático en Argentina cambio climático en Uruguay cambio climático en México en los distintos países de América Latina que a veces esa información no existe ni hablar sobre los temas de energía o que a veces no existe porque la agenda del norte global no lo prioriza como por ejemplo glaciares tropicales que es un problema que claro si estás ahí en Canadá que te importa un glaciar tropical y a nosotros si nos afecta y bueno ni hablar del tema de género yo creo que ahí hay como muchísimas cosas para hacer también muchísimas desde citar más mujeres investigadoras que es algo que no hacemos tanto en los artículos sobre cambio climático a pesar de que tenemos muchas mujeres investigadoras de América Latina no las estamos citando y ahí es una tarea para el hogar para hacer y quizás darles estos pocos minutos que quedan por ahí para hacer alguna reflexión final quizás alguna cuestión que quieran compartir que no hayan tenido tiempo para hacerla tenemos unos pocos minutos Itzel por ahí si quieres empezar sí es que justo también me vino a la mente cuando una vez que hicimos también ya la investigación dijimos bueno ok ahora nosotros vamos a dar las ausencias ¿no? decir cómo los periodistas van a empezar a cubrir la transición energética entonces justamente uno de los videos que nosotros realizamos fue qué era la transición energética bueno me pasé un buen de tiempo investigando justamente sobre o sea tal cual en los glosarios del IPCC y bueno o sea no sé igual y eso también podría quedar este un poco de si ustedes pueden orientarme una duda fue que en el caso de en inglés es Energy Mix y acá nosotros utilizamos matriz energética entonces también eso es parte de esta regionalización o sea de ver las necesidades informativas porque también las palabras tienen significado ¿no? o sea ¿por qué se cambió a urgencia climática? ¿no? creo que si también entendemos nuestro lenguaje y también los periodistas pues nuestros recursos más preciados son el tiempo y el espacio porque casi no hay entonces creo que a partir de estas definiciones y también entendiendo que en este caso la transición energética pues es todo un proceso y dentro de ese concepto hay otros conceptos más ¿no? que están definidos en sí mismos me parece algo esencial y algo que también me parece muy loable porque cada región también puede apelar a ir a fuentes ya fidedignas y también contrastarlas ¿no? o sea algo que nosotros también nos dimos cuenta nuestra investigación a pesar de que fue los investigadores que nosotros lanzamos la convocatoria y quisimos que fueran investigadores de ese país ¿no? entonces pues obviamente ellos ya tenían más información del contexto de la situación obviamente que se vive en su país pero hasta ellos mismos también se sorprendían de cómo los medios estaban cubriendo su la transición energética ¿no? entonces creo que es es súper importante nada más me vino a la mente ese ejemplo porque si a veces nosotros decimos bueno ok ahora ya señalamos las carencias y ahora hay que hacerlo nosotros ¿no? entonces bueno de lado de Clama Tracker nosotros estamos también enfocados a crear un glosario con todas estas estos conceptos y también ¿no? o sea no estamos diciendo que no vamos a utilizar el inglés ni mucho menos porque eso es también el lenguaje universal ¿no? pero que sí sean conscientes las personas de las posibles los posibles cambios en la traducción o a qué nos estamos queriendo referir y bueno simplemente como a manera ya también de cierre y un poco también pensando en a futuro y con todas estas herramientas que hay creo que es fundamental que tanto periodistas o como otros actores que también podamos trabajar y utilizar estos recursos y también difundirlos nosotros queremos también estamos como trabajando en infografías videos notas para periodistas ¿no? o sea queremos que la investigación y eso es lo que nos da la investigación la investigación en sí misma toma tiempo hacer periodismo es de ya ¿no? tenemos el tiempo contra reloj pero eso no eximea que se haga un periodismo de investigación ¿no? que muchos le llaman pleonasmo porque debemos investigar pero bueno un periodismo de largo aliento ¿no? entonces creo que me quedo con esto que discutimos en generar nuevas oportunidades a partir de esas carencias y a partir de la evidencia que también ya tenemos y que estamos en este contexto también de urgencia climática que podamos tener una mayor difusión de estas herramientas y que estas herramientas sean útiles ¿no? que a partir de probar también estas herramientas nos damos cuenta de qué otras pueden surgir o cómo podemos mejorarlas y qué más necesitamos ¿no? entonces creo que actualmente tenemos muchos recursos obviamente y creo que la confiabilidad que llega a tener algún medio de comunicación algún periodista o en este caso algún sitio de internet es lo que lo hace ser en sí ese recurso al que las personas pueden regresar a él ¿no? y creo que eso hemos perdido o sea yo constantemente me pregunto en mi país quién es la persona el periodista o el medio a quien decido por el trabajo que hace no creerle sino simplemente leer lo que hace verificar por mi por mi propia cuenta lo que está diciendo y creo que esos son también el prestigio que y un poco va vinculado también con la ética profesional ¿no? que decidimos darle a la ciudadanía pues va a hablar por sí mismo entonces creo que eso a la larga va a tener repercusiones porque también las personas van a poder acudir a sitios de referencias que van a ser confiables y que a la larga pues van a ser para ellos ¿no? para lograr un mejor entendimiento yo muy brevemente quizás hacer una reflexión también sobre el tema de la de de la información y la desinformación y digamos de la importancia digamos de de que de que la de que la población y la sociedad civil tenga tenga acceso a información sobre sobre el cambio climático es que entonces la la importancia es por lo menos en lo que es el desarrollo de proyectos y perdonen que esta hora acá es con los niños complicada se portaron re bien igual hasta ahora así que se está cayendo el mundo a traer la puerta pero la importancia digamos también para el acceso a fondos por ejemplo en el fondo verde para el clima de uno de los ítems digamos necesarios es desarrollar lo que se llama un stakeholder engagement o sea es involucrar a los actores del territorio porque obviamente que si vamos a implementar un proyecto por ejemplo para que las familias implementen sistemas agroforestales diversificados necesitamos a las familias que lo implementen porque sin sin las familias sin el involucramiento de esas familias no hay proyecto o sin el involucramiento de los municipios que se puedan que se puedan digamos comprometer a llevar el proyecto adelante o articularlo a los actores sin digamos sin todos los actores del territorio involucrados en el proyecto no hay proyecto por más lindo e interesante que sea el proyecto y para poder justamente involucrar a los actores es muy importante que tengan cierta información de base sobre qué es el cambio climático o sea obviamente que arrancás de un panorama mucho mejor si ya digamos la población o la gente con la que te vas a involucrar saben sobre el tema o tienen ciertos conocimientos sobre el tema entonces desde ese punto quizás yo veo también la importancia de la información y de canales como estos que puedan brindar información a la gente hay información justamente territorializada los impactos del cambio climático en Marajó qué es lo que está pasando y que la gente se pueda informar ellos igualmente saben muy bien también lo que está pasando porque ellos lo ven y ellos lo sienten y lo ven día a día con las cosechas que se pierden y con el mar que sube y el agua que entra ellos lo saben pero bueno otra cosa es que alguien les diga mira esto pasa por esto y las opciones son estas gracias voy a terminar haciendo un pedido tanto para Itzel como para Virginia el Climate Tracker y en el sitio de la Fundación Avina Virginia así se llama Avina una de las cosas que más necesitamos en Wikipedia es material con licencia libre ustedes tienen dos sitios muy útiles ya estoy acá mirando y pensando dónde voy a buscar las citaciones el Climate Tracker que pusimos allí ahora muestra cómo es deprimente la situación de Brasil para decir lo mínimo indispensable Brasil no sucede nada es un país irresponsable con el tema del clima considerando los datos que Climate Tracker nos trae y entonces este pedido de wikipedista es simplemente poner en el sitio de ustedes en licencia libre los documentos hacer una como atribuir compartir porque entonces podemos copiar y pegar el texto porque permite que lo utilicemos y citamos la fuente esto es muy importante en ese contexto para el cual ustedes llamaron la atención de crear información local y acá nuestro homenaje a un wikipedista wikipedista responsable de escribir ese verbete negacionismo climático en Brasil si él tuviera más información en portugués para complementar si ustedes observan el texto hacen muchas referencias en inglés porque lo que tenemos de referencia sobre negacionismo climático o sea buena parte de eso está en inglés el mismo artículo sobre negacionismo de Embrapa también está en inglés hay muy poca literatura en portugués entonces es un pedido que les dejo que actúen en nombre del conocimiento libre considerando nuestra urgencia la emergencia de todos estos puntos si nos los hacen disponibles esas informaciones nos van a ayudar muchísimo a wikipedia creo que bueno me estoy congratulando con wikipedia porque acompaño desde el 2014 a todos esos temas desde antes de que fuera un wikipedista ya me molestaban mucho los negacionistas entonces cuando llego a wikipedia se me hace fácil ver quiénes son los negacionistas es un rol entonces que extraño de la de la prensa de explicitar quiénes son los negacionistas necesitamos dar nombre a ellos en el 88 no perdón en el 98 un compañero tenía el libro el ambientalista escéptico de Bjorn Bloomberg es el primer negacionista y no tenemos un manejo adecuado de estas personas de las biografías de estas personas porque los científicos no quieren perder tiempo y energía estudiando a los negacionistas no es un rol científico están saliendo de su área entonces si es algo que hay que cobrar a los periodistas de nosotros los chiquititos que estamos tratando de hacer algo y realmente necesitamos mucho eso el climate tracker también es creo que es algo que no se dijo y que me ocurrió mientras ustedes hablaban es el tema de la pobreza y cuánto eso va a afectar y va a dificultar la vida de los que ya tienen una vida difícil no nosotros que tenemos nuestras casas y nuestro confort pero la gente que sobrevive en las playas en los mangues en los fjords en los glaciares esas personas van a sufrir mucho más las consecuencias que nosotros que vamos a ir hacia el interior voy a salir cerca del mar y me voy para el interior vamos a mover nuestras casas para un lugar más seguro y dejar que el mar suba siga subiendo los que viven acá abajo en estas áreas más planas en los márgenes de los ríos en las playas son las personas más pobres y las que van a sufrir más si pensamos en ellas y las recordamos es algo muy importante Virginia me trajo eso cuando habló de Marajó lo que como es un gran desafío llegar a la Amazonia un amigo me dice que todos nuestros ríos de Brasil son ríos pequeños arroyos arroyos comparados con los ríos de la Amazonia es otra realidad que nos deslumbra pero llegar allí requiere un esfuerzo muy grande quisiera agradecer entonces en nombre del Wiki Movimiento Brasil y felicitar a Virginia y Itzel porque nos están ayudando muchísimo las preguntas de Evelyn y Luisina agradecer a todos los que ayudaron a hacer esto posible y estamos a disposición de ustedes para seguir charlando sobre las licencias y si yo puedo ayudar en algo bueno acá estoy agradezco la oportunidad y les felicito a los equipos de Uruguay y Argentina por la iniciativa muy buena muy interesante muchas gracias y felicidades el agradecimiento es nuestro para ustedes para vos Valerio para Itzel y para Virginia y obviamente para Marice que pudo hacer que se traduzca en tiempo real digamos toda esta charla y este debate que es un trabajo súper difícil y es importante que así sea y se sostenga y obviamente agradecerles a Alex y a Rubí por permitir que esté todo lo técnico dispuesto para sostenerlo por nuestra parte creemos que estos debates y estas reflexiones que llevamos adelante en este panel y que también lo hacemos en el marco de la campaña son muy necesarios porque es desde estos lugares donde queremos convocar a las personas que todavía no conocen ni saben o no están tan cercanos y cercanas a Wikipedia y al movimiento Wikimedia cómo podemos contribuir desde nuestros lugares y desde nuestros contactos alianzas espacios de militancia de investigación y laborales a que la información sobre esta temática que es tan central y tan importante esté sea accesible esté digamos bajo todo lo que implica el conocimiento libre y las licencias libres como decía Valerio y que esta articulación que estamos haciendo en este marco se pueda sostener más allá de una campaña en específico que estemos llevando adelante ahora en estos dos meses en este sentido obviamente estamos convencidas de que Wikipedia y los proyectos Wikimedia son grandes aliades para la construcción de digamos en territorios digitales de toda esta información y el registro y la cobertura colaborativa así que desde este lugar vamos a seguir generando y fomentando estos espacios para para divulgar para acompañar el proceso de información y para que más personas se acerquen como constructores y constructoras de la información en Wikipedia para cerrar volvemos a invitarles a participar de la campaña Wiki por los Derechos Humanos está abierta hay un montón de información que necesita ser creada actualizada y como retomando lo que decía Itzel también estos debates en relación a cómo se titula un artículo sobre determinado concepto en la Wikipedia en inglés y los debates que pueden generarse en la Wikipedia en español o en portugués porque podemos no compartir determinada información por los procesos históricos que cada región tiene es súper está súper presente en la campaña se nota muchísimo en el contenido que estamos proponiendo trabajar incluso desde los diferentes editores y editoras que se están sumando así que por un lado invitarles a la campaña que compartimos en el chat de YouTube y por otro lado invitarles a aquellas personas que todavía no no se animan a sumarse a Wikipedia y agregar información y necesitan digamos el proceso de conocer más cómo es cómo se hace participar del primer curso virtual que vamos a estar dando sobre cómo informar desde Wikipedia sobre estas temáticas y que obviamente Climate Tracker nos va a estar acompañando y es súper importante porque esta alianza es clave para poder seguir generando esta conciencia de habitar Wikipedia así que les invitamos a participar y están todos los canales tanto de Wikimedistas de Uruguay como de Wikimedia Argentina pero también de Wikimovimiento Brasil habilitados para que nos consulten quien se quede con el interés de hacerlo para sumarse a seguir construyendo conocimiento libre en los territorios digitales así que muchísimas gracias por estar hoy Gracias Luli Luli puedes parar el streaming ahora ¡Gracias! ¡Gracias!